Nadie dijo deseo cuando apareciste tú Nadie dijo te quiero cuando entraste a media luz Y perdido en tus brazos me dejaste flotando Porque amarte despacio fue probarte en retazos Fue mejor, fue mejor Nadie se ha entregado como te entregaste tú Nadie fue mi credo, fue mi paz, mi plenitud Solo tú, sueños dulces, lluvia y mar Solo tú, manos suaves, verso y paz Una sola palabra me llevó hasta tu rincón Una sola mirada me dejó en tu habitación Y camino en tus labios donde nunca me pierdo Porque a cada momento me perfuman tus besos Con tu voz Con tu voz Nadie se ha entregado como te entregaste tú Nadie fue mi credo, fue mi paz, mi plenitud Solo tú, sueños dulces, lluvia y mar Solo tú, manos suaves, verso y paz Nadie se ha entregado como te entregaste tú Nadie fue mi credo, fue mi paz, mi plenitud Solo tú, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tal vez más recién Más De